Os enseño los ingredientes de la receta. Vamos a utilizar dos filetes de salmón, calabacín, pimiento verde, un par de aguacates, un tomate, un poco de cebolla, vamos a utilizar aceite de oliva, un poquito de zumo de limón, sal y pimienta. Lo primero que vamos a preparar es el guacamole, porque el guacamole nos hace así, pero a mi hija le gusta así. Me voy a poner un delantal. Muy bien, tengo aquí preparado un bol, los aguacates, vamos a quitar el hueso, centrar. Os informo que han vuelto a traer las cubetitas estas para colgar en la puerta a supermercados de los dills, voy a hacerle unos cortes pequeñitos. Y con una cucharita lo sacamos. Eso, vamos a hacerlo con todos. Ahora vamos a cortar también el tomate. No, 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 no. No, 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 no. Así, trocitos muy pequeñitos lo incorporamos aquí al aguacate. Voy a cortar un trozo de pimiento y lo voy a lavar y hacemos igual. ¡Gracias! ¡Gracias! Un poquito de cebolla. ¡Gracias! 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 Muy bien, pues ya lo tenemos aquí. A esto voy a ponerle sal. Un poquito de aceite de oliva. Un poquito de pimienta. Vamos a ponerle sal. Vamos a poner el zumito de limón que le da buen sabor y evitamos así que se oxide el aguacate. Y vamos a dejarlo macerar. Y ahora terminaremos de integrarlo. Voy a coger una sartén y le voy a poner una pizquita de aceite de oliva, solo un poquito. Y mientras tanto voy a cortar calabacín. Voy a hacer unos bastoncitos de calabacín. Vamos a hacer un poquito de limón. Vamos a meter una sartén y su cita. Vamos a hacer un poco de limón. Voy a ponerle un poquito de sal y vamos a rehogarlo un poquito en la sartén. Muy bien, voy a dejar el calabacín así un poquito al dente y lo reservamos aquí. Encima de la sartén voy a poner el salmón y vamos a hacerlo bien por la parte de abajo primero, pongo sal, pimienta, aseguramos que no se pegue, mirad cómo se va haciendo poco poco Voy a montar el plato mientras se termina de hacer, voy a poner una base del aguacate, esto es un cortador de pasta pero yo lo utilizo para molde, porque he perdido el molde metálico que tenía, ahí bien apretadito, ponemos los calabacines, ponemos las rodajas de salmón y aquí he preparado aceite de oliva virgen extra, limón, ajo y perejil y le vamos a dar una pasadita al salmón. Esta es la propuesta que os doy hoy para cenar, espero que os guste porque es que además huele de maravilla. Espero que os haya gustado, que practiquéis con la cocina porque es lo mejor que hay, a mí me relaja un montón y me gusta muchísimo cocinar. Así que espero para el próximo vídeo poneros ya, no sé si os pondré un maquillaje o ya por fin el vídeo de la reforma del baño y os mando un besito enorme. ¡Adiós!